pero esto muy pronto ya va a ser puesto a una exposición para los turistas nacionales extranjeros vamos a conocer algo de esta huaca y te vamos a mostrar el recorrido y obviamente la parte que es lo más importante vamos a conocer algo más o menos de esta de esta impresionante huaca con 5.300 te lo voy a mostrar para que tú vengas a jaén está solamente a cinco minutos del centro tomas una mototaxi pronto se pondrá en valor y vamos a ir a la parte interna mira lo impresionante que es vamos a entrar wow esto sí es impresionante me vuelve más o menos me vuelve a la época de no sé de las películas de indiana mire wow qué bonito es de verdad emocionante es un espiral en verdad según el arqueólogo quirino dice que el descubridor de acá que puede ser a una sacerdotisa esto que puede pertenecer a una sacerdotisa porque porque el cacao era relacionado con el sexo femenino es decir este espiral está relacionado con el sexo femenino mira vamos viendo lo tan bonito que es este espiral mire impresionante ve mire hasta la parte céntrica de estoy en la parte medular así es aquí se encontró el cacao más antiguo de de las de perú se cree que en la parte céntrica puede estar enterrado bien una sacerdotisa que pertenecía más o menos a esta cultura que tiene 5.300 mire lo impresionante vamos a girar para acá en verdad con drone se vería de la parte alta tan impresionante porque es un caracol mire un caracol impresionante es un caracol wow impresionante emocionante mire de verdad que me llena de alegría y satisfacción viajeros mire viajeros imagínense ahí ve en esta en esta huaca ve ahí estoy en esta huaca con 5.300 en total todo este terreno para que te la parte central son más o menos 40 hectáreas no se sabe si esto se hizo al final de la cultura que hicieron esto o gobernaron también en esta huaca muchos señores no se sabe es un estudio que tienen que continuar para ver porque si han sido 5.300 o lo abandonaron también hace miles de años una pregunta oa no hubieron muchos señores o lo hicieron hace 5.000 años y se quedó ahí y si o si los señores también fueron habitando acá acá diferenciándose tanto de otras culturas como la mochica o la chimú que cada señor hacía su pirámide no habitaban ahí solamente en el lugar sí pero hacían su pirámide así que o su vaca pero mire wow dice que del aire según el arqueólogo o kirino dice que es como como no sé algo femenino algo femenino algo tan bonito tan espectacular abrazando dice una figura también de uno de un jaguar algo así impresionante mire vamos girando por acá ve guau le vamos a dar toda la vuelta a esta a esta huaca de verdad es casi como como indiana o yo no tan bonito tan impresionante mire que marca un hito impresionante en la cultura peruana esto queda viajero queda es tan bonito y espectacular han pasado 5.300 años y los arqueólogos han venido haciendo un trabajo impresionante de verdad que vale la pena estar acá wow esa circunferencia que tiene mire al mirarla del aire al mirarla del aire se ve una imagen impresionante no sé de un dios no y un felino que narra la divinidad y que resalta específicamente al al centro femenino hay que hay que seguir haciendo estudios los estudios los estudios todavía están continuando y que y que se van a seguir haciendo muy pronto ya se se expondrá ya al al público una cosa tanto también similar a esta que que pertenece casi a la misma cultura es es en palanda ecuador son casi similes relacionadas entre la huaca monte grande y lo que es en palanda ecuador guau viajero eso sí es impresionante vamos recorriendo por acá mire si tú no habías visto esta huaca es así si pensabas haberlo visto todo viajero si pensabas haberlo visto todo no ahora si lo estás viendo este es la huaca monte grande desde la provincia de jaén en el departamento de cajamarca zona norte del perú esta es esta huaca data de 5.300 años de antigüedad de verdad que es tan bonita tan espectacular y te vas a preguntar cómo llegar a esta huaca te vas a preguntar si la habías visto solamente por por cómo se llama por la habías visto solamente por por figuras no pero llegas del centro de jaén del centro de jaén está cinco minutos y vienes acá y obviamente vas a conocer la historia hoy el estudio todavía están haciendo los arqueólogos pronto se pondrán en valor y será tan impresionante para que tú la puedas ver no tan impresionante esta huaca para que tú la puedas ver y puedas compartir la historia de esta impresionante y emocionante huaca todo todo es impresionante todo es muy impresionante todo es muy impresionante muy bonito muy impresionante esta 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 es la famosa impresionante la Liliana y a todos losicheros que veo hoy solicitados al templo arqueológico como es la huaca monte grande muchísimas gracias la reunión ha terminado al templo, al templo, al templo, al templo, al templo al templo, al templo, al templo, al templo, al templo, al templo. Esta es la impresionante Guacamonte Grande, para que la conozcas, y que la veas del lugar tan impresionante que está en Jaén, viajero, puedes venir y conocerla, porque es impresionante. Así que, viajero con el fondo allá de Jaén, te invito para que seas parte de la comunidad de viajeros, que compartas el video, y videos así de la historia, tanto de la cultura, de los pueblos del Perú. Estamos llevándote para que tú los compartas, y te suscribas a la página de Perú para viajeros, al canal de YouTube, este video se sube en canal de YouTube y todas las plataformas, y seas parte tan impresionante de este sitio arqueológico, que muy pronto se pondrá en valor. Impresionante. Estamos en vivo con el Ministro de Cultura. Su nombre, Ministro, es para la página de Perú para viajeros. Se dedicamos al turismo desde Tumbes a Tango. Alejandro Neira, Ministro de Cultura. Invite, señor Ministro, desde Huaca, Montegrande, para que los turistas vengan a conocer, no solamente Jaén, especialmente, qué le parece la Huaca, Montegrande, qué le diría a los turistas, y también que visiten todo el Perú. Sí. Las palabras, señor Ministro. A ver, Perú es el país que tiene una diversidad cultural y biológica probablemente la más grande del mundo. Es difícil comparar el Perú con algún otro país. Un país que es cuna de civilización, al mismo tiempo tiene casi todos los climas naturales, y tiene zonas de distinto tipo, entre la costa, tenemos playas, la zona andina y la Amazonía. Ahora mismo que estamos en Jaén, estamos en una zona que está entre los Andes y la Amazonía. Y tiene unos recursos naturales, unos atractivos turísticos, unos paisajes impresionantes, muy distintos a de cualquier otro lugar. Y aquí en Montegrande, donde estamos, es un sitio arqueológico. En el Perú no solamente es Machu Picchu, no solamente es Caral, no solamente es Chanchan, Chavín, que son los sitios más reconocidos e emblemáticos, sino cada una de las regiones tiene especialmente un momento, quizás, o un lugar en el cual se puede ver la historia de nuestros antepasados. ¿Les dice a los turistas que vengan a Jaén y por la historia que tienen? Vengan a Jaén, no se van a quedar decepcionados, todo lo contrario, van a aprovechar de comer rico, de tomar el mejor café probablemente de nuestro país, y de conocer sitios también culturales y arqueológicos como Montegrande. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor ministro, y de verdad que impresionante. Gracias. Así que estuvimos acá, te llevamos la historia de esta huaca, un video más para el canal de YouTube, y para que conozcas lo impresionante de la historia de este pueblo milenario de 5.300 años, desde que lo hicieron. Así que, viajeros, ya tienen otro video, comparte, comparte, comparte.